Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar, montar y decorar una preciosa tarta especial para Halloween. En este vídeo te voy a enseñar a hacer un delicioso bizcocho de vainilla con un toquecito de color, la vamos a rellenar con dulce de leche repostero para que tenga muy buena consistencia y también te voy a enseñar a preparar una buttercream negra perfecta y sin necesidad de utilizar ni una pizca de colorante. Además le vamos a dar un toque muy divertido y colorido con unas pequeñas decoraciones que ya verás que son realmente sencillas de hacer. Así que si quieres saber cómo se hace esta preciosa y divertidísima tarta, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos Harina de trigo común todo uso, también conocida como harina floja, harina 4 ceros o harina sin preparar Huevos Azúcar blanco normal Aceite de oliva de sabor suave o de girasol Leche que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada Polvo de hornear o levadura química Vainilla en pasta, extracto o esencia Un poquito de sal Y opcionalmente colorante alimentario, yo lo voy a utilizar de color naranja. Empezamos separando un poquito de la leche en un recipiente pequeño La calentamos durante unos segundos Y a continuación añadimos el colorante Verás que en la leche caliente el colorante se disolverá mucho más rápido Hecho esto lo volvemos a juntar con la leche anterior Y continuamos con la receta Ahora en un bol aparte añadimos los huevos Y los batimos a velocidad media durante aproximadamente 5 minutos o hasta que espumen A continuación añadimos el azúcar y batimos durante un minuto más Una vez tengamos la mezcla bien espumosa, mientras batimos a velocidad baja añadimos el aceite Y la leche coloreada Mezclamos un poquito Y agregamos la vainilla Aquí estoy utilizando vainilla en pasta porque ya sabes que me encanta Pero si quieres también la puedes utilizar en extracto o esencia Una vez todo esté bien incorporado Con la ayuda de un colador añadimos la harina Y el polvo de hornear Le damos unos toquecitos al colador para tamizarlo todo sobre la mezcla Añadimos la sal Y mezclamos un poquito a mano Hecho esto terminamos de incorporarlo todo batiendo durante unos segundos a velocidad baja Listo, ya tenemos la masa hecha Para hornear voy a utilizar dos moldes redondos de 12 cm de diámetro y aproximadamente 7 cm de alto Para prepararlos primero los voy a engrasar con esprayante adherente Y cubro la base y las paredes del molde con una lámina de teflón o papel de horno De esta manera el papel de horno me va a ayudar a que los bizcochos no se desborden Y también a conseguir un desmoldado perfecto Una vez tengo los moldes listos voy a repartir la masa en ellos Para hacerlo con más exactitud voy a utilizar una báscula de cocina para poner la mitad de la masa con más precisión He puesto aproximadamente 450 gramos de masa en cada molde Cuando ya hemos repartido la masa nos llevamos los moldes al horno precalentado a 170 grados celsius Preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador En mi caso estos bizcochitos tardaron 28 minutos en estar listos De todas maneras recuerda que siempre debes pincharlos en el centro con un palillo para comprobar que realmente se han hecho Pasado el tiempo de horneado sacamos los bizcochos del horno Y los dejamos reposar dentro del mismo molde a temperatura ambiente durante aproximadamente 10 minutos Luego ya los podemos desmoldar Para ello damos la vuelta al molde Y retiramos el papel de horno o lámina de teflón de las paredes y de la base Ahora sí los dejaremos reposar a temperatura ambiente hasta que los bizcochos se enfríen por completo Una vez listos le recortamos la parte superior para nivelarlos Y dividimos cada uno de ellos en 3 partes Así vamos a conseguir 6 capas de bizcocho Para hacer la buttercream negra necesitamos Pantequilla sin sal Azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor Cacao en polvo sin azúcar de preferencia que sea de color muy negro Opcionalmente vamos a añadir un poquito de vainilla Y en este caso como estoy en un clima fresco También voy a añadir queso crema tipo Filadelfia o Finlandia Si vives en un clima muy caluroso puedes omitir el queso Empezamos poniendo en el bol de la batidora la mantequilla a temperatura ambiente Y la batimos a velocidad media-alta durante aproximadamente 4 minutos Cuando ya esté más blanquita y cremosa Con la ayuda de un colador añadimos el azúcar glass Y también el cacao negro Fíjate que color tan intenso tiene este cacao Gracias a él la buttercream va a quedar muy negra Sin necesidad de utilizar ni una pizca de colorante Vamos a tamizarlo todo sobre la mezcla Dándole unos pequeños toquecitos al colador Hecho esto mezclamos un poquito a mano Y a continuación batimos aproximadamente 4 minutos a velocidad media Si tú no consigues un cacao con un color tan intenso Puedes utilizar cualquier cacao en polvo sin azúcar Y añadir un poquito de colorante negro Preferiblemente en pasta para que sea más intenso Una vez todo se haya integrado bien Añadimos la vainilla Y el queso crema frío Bate durante aproximadamente 1 minuto a velocidad media Para que todo se integre muy bien Después del tiempo de batido ya tenemos nuestra buttercream lista Como ves aquí el color no está tan intenso Pero no te preocupes porque luego se va a intensificar Antes de montar la tarta te muestro el dulce de leche que voy a utilizar Como ves tiene muy buena consistencia Y esto es porque es dulce de leche repostero Para montar nuestra divertida tarta Vamos a poner sobre un plato giratorio Un disco antideslizante Y una base de cartón para tartas Sobre la base ponemos 3 puntitos de dulce de leche Y colocamos el primer bizcocho Ahora con la ayuda de una manga pastelera Voy a ir colocando el dulce de leche sobre los bizcochos Personalmente de esta manera me resulta mucho más sencillo Poner la misma cantidad de relleno entre capa y capa Una vez hayamos puesto todos los rellenos Colocamos el último bizcochito boca abajo Repasamos los bordes por donde pueda salir el dulce de leche Y colocamos una pequeña porción de buttercream Para hacer la capa recoge migas Recuerda que esta es una capa muy fina de crema Y que sirve para sellar todas las migas del bizcocho Cuando tengamos lista esta capa de crema En caso de ser necesario Limpiamos la base Y nos llevamos la tarta al frigorífico Durante aproximadamente 30 minutos En este tiempo puedes conservar la crema A temperatura ambiente tapada Pasado el tiempo de refrigeración Vamos a poner la cobertura definitiva Para ello a mí me encanta hacerlo con una manga pastelera Así es mucho más rápido y sencillo Una vez hayamos cubierto toda la tarta Vamos a alisarla Así que con una espátula grande Le vamos a ir dando forma Como ves ahora la buttercream está mucho más negra Incluso verás que luego cuando la terminemos El color será mucho más intenso Cuando pongas las coberturas de tus tartas Asegúrate de alisarla muy bien Puedes repasarla todas las veces que haga falta Lo importante es que antes de cada repaso La observes muy bien Para que pongas crema allí donde lo necesitas De esa manera Y utilizando un buen plato giratorio Y una buena espátula Conseguirás un alisado perfecto Aquí ya tenemos la junta de la tarta Es la única marquita que tiene El resto de las paredes está lisa Ahora limpiamos la base de la tarta Y la llevamos a refrigeración Mientras hacemos las cremas de colores Para ello necesitamos Mantequilla sin sal Azúcar glas también conocido como azúcar impalpable O azúcar flor Vainilla Y por supuesto colorantes alimentarios Yo los voy a utilizar fucsia, naranja y violeta En un bol ponemos la mantequilla a temperatura ambiente Y la batimos durante aproximadamente 4 minutos A velocidad media alta Pasado el tiempo con la ayuda de un colador Añadimos el azúcar glas Y volvemos a batir a velocidad media Durante 2 minutos Como esta cantidad de buttercream es pequeña Prefiero hacerla con la batidora eléctrica de mano Si le hiciera la batidora grande Como en la KitchenAid Se quedaría pegado en las paredes del bol Y no batiría bien Por eso prefiero batirla en un bol pequeño Cuando todo se haya integrado bien Añadimos la vainilla Yo la estoy utilizando en pasta Batimos un poquito más para repartirla Y ya tenemos nuestra buttercream base lista Ahora voy a dividirla en varias raciones Para teñirla de colores Como ves, colorar la crema es tan fácil Como añadir unas gotitas de colorante y mezclar Eso sí, te recomiendo utilizar colorantes concentrados Y de muy buena calidad Para conseguir un color intenso y vibrante Para esta decoración teñí 70 gramos de crema de cada color También dejé 30 gramos de crema sin teñir Para decorar esta divertida tarta Voy a utilizar dos mangas pasteleras En cada una de ellas voy a poner dos colores de crema Para la manga naranja y rosa He utilizado una boquilla de estrella pequeña Concretamente la 8 de PME Y para la manga con violeta y blanco Utilicé la boquilla 32 de Wilton Hacer esta decoración es tan sencillo Como poner pequeñas rosetas o copetes En el centro de la tarta Así que con mucho cariño Vamos a ir cubriendo toda esta parte Ya verás que es súper sencillo Y el efecto queda muy bonito y divertido Si quieres puedes utilizar otra paleta de colores Aunque es cierto que para esta ocasión Estos tonos me parecen perfectos Aprovechando que la tarta aún está fría Voy a pintar los bordes de dorado Para ello voy a utilizar pintura dorada comestible Para esta técnica te recomiendo utilizar Un pincel pequeño y de cerdas suaves Y lo que también te aconsejo Es que vayas dando pequeños toquecitos De esta manera el acabado quedará más rústico A mi parecer queda mucho más bonito Que si intentamos hacer una línea uniforme Si el sitio en el que estás trabajando No está tan fresco Y la buttercream ya no está tan firme Te recomiendo que antes de pintar los bordes Refrigeras la tarta durante aproximadamente 15 o 20 minutos Para darle ese toque de Halloween tan divertido Voy a utilizar estas figuritas de azúcar Si lo prefieres también las puedes crear tú mismo Para fijarlas mejor les vamos a poner un puntito de crema Y las colocamos sobre las rosetitas de colores ¿Ves? Quedan súper divertidas Para finalizar la decoración Vamos a hacer una cadenita en el borde inferior Así el acabado de tu tarta se verá espectacular Y ahora sí ya tenemos por aquí esta maravilla de tarta Y yo no sé tú pero aunque está inspirada En esta época de Halloween Yo la veo muy bonita y elegante Así ha quedado esta belleza de tarta La verdad es que me encanta el resultado Esa combinación de colores, la técnica Todo está chulísima Me parece que ha quedado precioso Pero ahora vamos a ver lo más bonito Y lo más rico de la tarta que es el interior Así que ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partirla por la mitad Pero antes la voy a trasladar a una base Porque la verdad Cortarla en este stand que es así un poquito chiquitito Pues me da un poquito de miedo La pasamos por aquí Y ahora sí la partimos con seguridad Ya tenemos todo listo Yo ya estoy súper emocionada por ver el interior de esta belleza Así que vamos allá ¡Guau! Es eterna Es súper larga Voy a abrirlo por aquí Mira, mira, mira Por aquí Y por acá Fíjate qué bonita Está espectacular, me encanta Y ahora toca la mejor parte para mí, por supuesto Que es la probadita Y ahora sí que sí Llegó el momento de hincarle el diente a esta maravilla Así que vamos allá Se siente súper suave y esponjosa El dulce de leche tiene una pinta espectacular Por eso es muy importante utilizar dulce de leche repostero Vamos a probarla Mmm Buenísima Mmm Fíjate qué maravilla de tarta ha salido Tiene una amiga espectacular Súper jugosita Consistente Y la combinación de sabores Vainilla Dulce de leche Y este chocolate negro Es que es infalible Espero que te animes a hacer esta receta Ya sea para Halloween O para cualquier ocasión Porque ya ves que es muy fácil Personalizar para adaptarla a cualquier evento Si te ha gustado el vídeo Dame un super like Suscríbete al canal Y activa la campanita de notificaciones Si todavía no lo has hecho Nosotros nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Cupcakers